Y este paciente ha pasado prácticamente de un Norwood 3 a algo mejor que un Norwood 2, casi camino de un Norwood 1. Es que ahora mismo se encuentra con un estado capilar envidiable, donde prácticamente es imposible adivinar que esta persona tenga alopecia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo veremos los casos de tres pacientes y la evolución de los tratamientos que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética. Veremos el caso de un paciente que partía con una alopecia de grado 6 casi 7 en la escala de Norwood Hamilton. Otro paciente que partía con una alopecia de grado 3 y otro paciente que partía con una alopecia de grado 3A. Y además uno de estos casos veremos un paciente que utilizó tutasteride por fin, impuesto que muchos de vosotros me pedíais en los comentarios que analizara casos de pacientes que habían utilizado tutasteride en vez de finasteride. Y además veremos dos casos de pacientes bastante jóvenes y uno de estos casos será de un paciente que partía con una edad bastante avanzada. Y sin más dilación empecemos con el primer caso. En este primer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 3 en la escala de Norwood Hamilton. Y este paciente utilizó 0,5 miligramos al día de tutasteride durante un año. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada tanto en la zona frontal como en las entradas. Un claro caso de un Norwood 3. Y aquí tenemos otra imagen del estado inicial de este paciente donde podemos apreciar como claramente la entrada izquierda de este paciente tiene una falta de densidad muy importante. Y como comenta este paciente, en su caso tenía la entrada izquierda más despoblada que la entrada derecha. Y como vemos en estas imágenes, tras un año utilizando 0,5 miligramos al día de tutasteride, la evolución que ha experimentado este paciente ha sido sencillamente brutal. Vemos como prácticamente ha cerrado por completo la entrada derecha. Y además aquí vemos como la entrada izquierda también la ha cerrado prácticamente por completo. Y podríamos decir que casi tiene una línea recta en la zona frontal. Y este paciente ha pasado prácticamente de un Norwood 3 a algo mejor que un Norwood 2, casi camino de un Norwood 1. Está claro que la evolución que ha experimentado este paciente en tan solo un año ha sido increíble. Y recordemos que ha sido utilizando solamente 0,5 miligramos de tutasteride oral al día. En este segundo caso, veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 6 en la escala de Norwood-Hamilton, que estaba avanzando hasta prácticamente un grado 7. Y este paciente utilizó un miligramo al día de tutasteride, minoxidil al 5% dos peces al día y el del Maroller durante 7 meses. Además, este paciente utilizó vitamina D y zinc, puesto que al realizarse diferentes análisis, vio que tenía una deficiencia de ambos. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente era muy significativa. Como digo, un grado 6 en la escala de Norwood-Hamilton, que estaba avanzando hasta prácticamente un Norwood 7. Como vemos en esta siguiente imagen, tras tan solo un mes y medio con el tratamiento, vemos que este paciente se encuentra en pleno shedding y se encuentra con un estado capilar bastante peor que al principio, que ya es decir, puesto que partía, como digo, con una alopecia de grado 6. Pero es que ahora mismo, en las zonas afectadas por la alopecia, donde antes tenía algún que otro pelo terminal, prácticamente estaban completamente despobladas. Y se encuentra, como digo, en un estado capilar peor que al principio. Y como vemos aquí, tras 4 meses con el tratamiento, parece que este paciente ya ha pasado el efecto shedding y se encuentra con un estado capilar mejor que al principio. Vemos como ahora en las zonas afectadas por la alopecia, empiezan a aparecer los primeros pelos terminales sanos. Y aquí tenemos el estado del paciente tras 5 meses y medio con el tratamiento. Vemos como claramente la evolución de este paciente está siendo muy favorable. Y vemos como todas las zonas afectadas por la alopecia empiezan a aparecer más y más pelos terminales sanos. Y aquí tenemos las últimas imágenes de la evolución de este paciente tras 7 meses con el tratamiento. Y vemos como la evolución de este paciente ha sido bastante evidente. Sí que es cierto que este paciente no ha conseguido cerrar del todo las zonas afectadas por la alopecia. Pero es que recordemos que parecía de prácticamente un Norwood 7, una alopecia muy, muy avanzada. Y si tras un año con el tratamiento, este paciente no acaba contento del todo, podría plantearse el cambio de Finasteride a Autasteride. Y también podría añadir el uso de la cafeína líquida y Ketocanazol. No obstante, todavía le queda bastante margen de mejora, puesto que como hemos visto, este paciente ha evolucionado de forma favorable al tratamiento. Por lo que de aquí hasta ese primer año con el tratamiento, seguramente consiga mejorar todavía aún más su estado capilar y consiga aumentar la densidad y el número de pelos terminales en las zonas afectadas por la alopecia. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Le ayudarías al canal a crecer y a que pudieras ir subiendo más contenido de calidad. En este tercer caso, veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 30 años. Y este paciente partía con una alopecia de grado 3A en la escala de Norwood-Hamilton. Y además utilizó 1,25 miligramos al día de Finasteride durante 6 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada tanto en la zona frontal como en las entradas. Es cierto que quizás la alopecia de este paciente todavía no había llegado a ser un grado 3A en la escala de Norwood-Hamilton, pero claramente estaba avanzando hasta este grado, donde se iba a quedar con la zona frontal y la parte media de la cabeza prácticamente despobladas. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras tan solo 6 meses con el tratamiento, con 1,25 miligramos al día de Finasteride, el cambio que ha experimentado este paciente ha sido sencillamente brutal, noche y día. Es que ahora mismo se encuentra con un estado capilar envidiable, donde prácticamente es imposible adivinar que esta persona tenga alopecia. Y me gustaría que te quedases de este vídeo con dos ideas claras. La primera es que si solamente vas a utilizar un compuesto para tratar tu alopecia, que sea bien Finasteride o Utasteride, puesto que estos tratamientos serán los que mejor te ayuden a tratar tu alopecia. Pero por otro lado, lo más recomendable sería combinar estos dos compuestos con Minoxil, puesto que sabemos que la combinación de Finasteride con Minoxil presenta mejores resultados que solamente utilizar Finasteride. Además, sabemos que la combinación de Finasteride y Ketoconazol presenta mejores resultados que solamente utilizar Finasteride. No obstante, también sabemos que la combinación de Finasteride y Minoxil es más efectiva que la combinación de Finasteride y Ketoconazol. Evidentemente, el primer y el último caso que hemos visto en este vídeo son el fiel reflejo de que si solamente vas a utilizar un compuesto para tratar tu alopecia, este debería ser o bien Finasteride o Utasteride. Recuerda que si tienes alopecia androgenética, solamente los tratamientos antiandrógenos serán capaces de tener el avance de tu alopecia. Y en este sentido, las mejores opciones que tienes son Finasteride y Utasteride. Y la segunda idea con la que quiero que te quedes de este vídeo es que el tratamiento con Finasteride y Minoxil es efectivo incluso en personas de edad avanzada con alopecias muy significativas. Si quieres compartir tu caso en el canal, es muy sencillo. Simplemente haz clic en el link que te dejaré en la descripción del vídeo. Este link te llevará a una página donde deberás rellenar tus datos y además deberás añadir fotos de por lo menos los primeros tres meses de la evolución con tu tratamiento. Además, deberás indicarme qué tratamiento ha seguido. Y antes de que te vayas, si quieres saber qué es lo que hice en la ciencia al respecto de si Finasteride podría ser efectivo o no para hacer crecer pelo tanto en la zona frontal como en las entradas, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!